¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mi mamá! Me veo, me veo que te picaba. ¡Qué tontería, ¿verdad? ¡Qué calor es más tonto! Esto se quita con un buen, que diga no. ¡Mira! ¡Mira a tu hermana, que no se quita el abanico! ¡Ay, mi hermana! ¡Ay, tu hermana lo que necesita! ¡Ay, mi mamá! ¿Ustedes saben lo que se hacen? ¡Eso necesita un pollatón 500 cada 8 horas! ¡Ay, mi mamá! ¡Qué fácil! ¡Ya se acerca Belardo! ¡Ya se acerca Belardo! Y hasta acercar del árbol y llegar el solcito Te he ido al endocrino para bajarme en unos filitos Cuando no te bajes la regla con la de mierda O si tú quieres playa, tienes que seguir con cero Quitarte de la fritura y del árbol como los coleros Niño en hacerle Ese tío está loco, se ha creído que soy cobaya Entonces yo decidí hacerle caso y este verano lo piso playa Como todos sabéis, me puse una fiesta triste Me lo tomé en serio que adelantaba a los ciclistas Y yo iba en ciclo sábio Y eso que algunas veces me fallaba la cadena Echale un poco de aceite, decía él que a mí me entrena Ya me veo mejorcita, simpática de alguna dicha Y es que ella miró pa' abajo y me empieza a ver la punta a la dicha Nosotras somos mami, la mañana no es tan genial Nos gusta tener agujeta por delante y por delante ¡Eso es! ¡Gracias!